Gracias, Presidenta. Cuando toda esta discusión comenzó después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los activistas se sentían de alguna manera satisfechos porque decían hay una persona aliada en Bucareli que ayudará a que este tema salga bien regulado. Ahora, lo contradictorio es que los retrocesos que estamos viendo en este dictamen fueron introducidos y están siendo sostenidos por funcionarios menores de Bucareli. Los retrocesos que vemos en este dictamen con respecto a la minuta del Senado vienen de ahí y se niegan rotundamente a aceptar cualquier cambio que busque garantizar los derechos de los consumidores. Presidenta, quiero mencionar, para que lo consideren el tiempo y ofrezco una disculpa por no haberlo hecho al principio, que estaré presentando las reservas que restan en materia de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, que son al artículo 32, 38, 46 y 50, para que me sean considerados en el tiempo, si es tan amable. Con mucho gusto, diputada. Por favor, de incorporar dos minutos al tiempo asignado a la diputada, Tarle Martínez. Gracias, Presidenta. Los retrocesos que vemos el día de hoy en este dictamen con respecto a lo que sucedió en el Senado es complejizar la parte punitiva para los usuarios. No solamente no despenalizamos la posesión para consumo, sino que además se generan múltiples posibilidades de penalizar a los usuarios. No solamente no se les garantiza a los consumidores, a los productores mexicanos, la posibilidad de un mercado específico, sino que además se vuelve a insistir en las licencias integrales. Y este tema que quiero volver a insistir y que he insistido todo el día, tiene que ver con los permisos que se les darán a las personas para el autoconsumo y que también sostienen desde Bucarell. Y que es muy lamentable, porque se supone que ahí la visión es de los derechos humanos y argumentan que de acuerdo a una convención tienen que poner los permisos. Y eso es una falacia. Y es una falacia que además, a todas luces, estos permisos tienen serias deficiencias. Resulta que las personas para que puedan cultivar en su propio domicilio, van a tener que tramitar con una serie de requisitos un permiso ante Conadic. Si en 60 días no le responden, inventaron la negativa ficta. O sea, no te lo van a dar si no te responden cuando en el derecho es exactamente al revés. Si la autoridad no te responde, te tienen, se tienes que dar por hecho que sí tienes el permiso. Bueno, pues aquí inventaron la figura de la negativa ficta que se niegan a quitar. Y además, es un permiso para cultivar en tu propia casa por un año. Que tienes que volverlo a renovar al año siguiente. Quienes se dedican a cultivar saben que eso es total y absolutamente inoperable. Pero además de eso, se pone, porque dicen que no es cierto, pero sí, que quien se niegue o impida la realización de inspecciones o verificaciones, les ponen diferentes multas. Esa es una invasión a la privacidad de las personas y eso viene en el artículo 50. Lo que están generando con los permisos, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado o conocen a personas que cuando te detiene algún policía para ponerte alguna multa, tú no te reparas para ver si es un agente de tránsito o no. Bueno, pues ahora imagínense a personas que tengan la posibilidad de ir a tocar la puerta de tu casa y preguntarte si tienes el permiso para cultivar en tu casa. Y que luego te pregunten, no, pues si no lo tiene vigente y que te van a extorsionar. Eso es lo que están generando con estos permisos. Pero lo que es lo peor de todo, CONADIC carece de la capacidad técnica y operativa para dar los permisos, para verificar los requisitos y para hacer las renovaciones. CONADIC carece de esa capacidad técnica. Lo que parece indicar, además, que todo esto será letra muerta. Y hoy todo el día me he dedicado a dar argumentos a estos funcionarios y simple y sencillamente se han negado. Y reconocen que va a ser una legislación inoperante y sin embargo se niegan a quitarlo. Así no podemos. Aquí está nuevamente la posibilidad de aceptar esta reserva que elimina esta falacia de los permisos, que además viene a considerar a las personas usuarias como sujetas de permisos de papagobernación para que puedas cultivar en tu propia casa y que además puedan invadir tu privacidad o que generes sin duda posibilidades de extorsión. Yo esperaba más de Bucarell. Ojalá y todavía recapaciten y modifiquen lo que está mal. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias.